en esta tarde estamos compartiendo acá con las niñas del hogar su refugio y organizamos una pequeña actividad de cocineritas en donde todas las niñas están participando cada una con recetas que tengan niveles de dificultad de acuerdo a la edad que tiene cada niña la idea también es poder dejarles para el futuro herramientas de que tengan posible salida laboral verdad que es hacer panes tortitas y demás y lo puedan vender más adelante ese es el objetivo final detrás de esta actividad que propusimos para esta tarde y también un espacio de entretenimiento y para que las más chiquitas por sobre todo se diviertan y obviamente puedan probar y degustar después el fruto de su trabajo de esta tarde estamos ayudando acá en la casa en el hogar su refugio estamos ayudando con la limpieza de mantenimiento a ver qué podemos aportar un poquito para esta gente que hace tanto por estos niños muy agradecida a dios por personas que como hablamos siempre muestran un amor práctico en cosas sencillas pero tan importante que contribuyen y que hacen mucho bien y 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 Gracias por ver el video